Demetrio Lozano y Fernando Hernández, dos viejos rockeros, dos leyendas vivas de nuestro balonmano frente a frente, ambos campeones del mundo en Túnez con la selección que entrenaba Juan Carlos Pastor. Demetrio a sus 39 años es el actual entrenador del conjunto maño que figura como colista en la Liga Asobal y Fernando con 34 lidera el nuevo Atlético Valladolid. El madrileño acabó ejerciendo de entrenador jugador y en la segunda mitad, cuando su equipo mermaba en ritmo por las exclusiones también, saltó a la pista. Lozano tuvo minutos de sobra para demostrar varias cosas. Primero, que no está al 100%, ya que algunos de sus lanzamientos se marcharon fuera o los desvió el portero. Segundo, que sigue teniendo un potente brazo para chutar y que, fiel a su estilo, sigue sin tener cabeza. Durante los minutos en los que participó se empeñó en ensuciar cada acción, presionando a los árbitros como ya había hecho desde el banquillo durante todo el choque. Planteó un cara a cara con Fernando, pero no encontró respuesta en un jugador mucho más inteligente y más efectivo para su equipo. Al final, Fernando sumó 10 goles y Demetrio 2. Cuando la batalla terminó, el derrotado no parecía asumirlo de buen grado. Prueba evidente de que el talento, si no va acompañado de señorío, sirve para poco. Afortunadamente, el nuestro, Fernando, tiene ambas cualidades como para regalar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!